Bueno, a ver, a ver, tengo un gran ratote intentando grabar esto, intentando grabar simplemente una canción, cantando y todo, todo se pone difícil Así que no le voy a dar más vueltas, espero que les guste este cover, sale tipo cover porque no estoy tocando yo la guitarra, pero eso es puro canto Entonces, ando, ando de emociones un poco sensibles, así que, pues ahí les muestro No, no es necesario que lo entienda, porque nunca le ha servido la razón al corazón El corazón no piensa, no, mi vida, para que te esfuerzas, no me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar, que a veces necesitan saber de mí Pero no sé si quieren saber de ti, vivirán así, seguirán así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Me quieren salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo, ya no va a estar Esta es la última cena y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitan saber de mí, pero no sé si quiero saber de ti Vivir así, seguir así, seguir así, pensando en ti Suelta mi mano ya por favor, entiende pero entiendo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Me quiere salir Tiene que verse que me llega, tiene que verse que me llega Así que ahí va, con todo Suelta mi mano ya por favor, te entiendo pero entiendo que ir Si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima Y quiere salir No, no, no Perdón por no saberme bien la letra Perdón por decepcionarme Voy para algo mejor Es que tengo lo repuntante es que lo sentía Chau 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 chau